les comento que estaba haciendo un vídeo hola hola buenas como estamos buena 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 saludo bueno les comenté que yo estaba haciendo un vídeo para el canal principal pero lo deje estaba así editando lo ya lo tenía editado con el audio pero me arrepentí de hacer este vídeo porque iba a hablar de una película y hablar de una película muy hardcore a ver les comento la historia de todo esto yo en el verano me pasé a ver películas hardcore yo les conté eso en el vídeo anterior en la web cuando vimos la el golden globe la película esther one asesino ya voy a vivir varias películas hardcore que se volví a ver hacer y la august underground me vi también bueno found y me decidí también volver a ver una una serie de películas que se llama va bonit balls así se llama vomit balls de un director que se llama lucifer balan así se llama lucifer balan denunciablemente diabólico los canutos se cagarían de miedo por ese nombre de ese director un director que tiene nombre sataní está haciendo un vídeo sobre la película que les digo al tiro el nombre la película se llama black metal 20 yo estaba haciendo una una crítica sobre esa película pero la dejé no pude no pude continuar más porque sentí yo que hablar de esa película en un canal como el del canal principal donde analizamos hartas cosas que era demasiadamente fuerte y siento yo que hacer ese tipo de vídeo para un canal que igual hay niños que me ven lamentablemente tengo un público infantil y no me gusta tener un público de pendejos hueones pero youtube recomienda mis vídeos pendejos hueones sabía que ese tipo de cuestiones no no sería bueno porque gente lo verían y quedarían ultramente traumados hablemos de lucifer valentine una persona que ha estudiado cine y sabe muy bien sobre todo este mundo especial y todo esto de las películas de lucifer valentine son mediocres tienen una pésima producción la del vómito parece jugo hueón el sangre parece que además es ridícula la hueá pero tiene este tipo este director tiene muy mala fama porque había una actriz que él que ella que trabajaba con él que le digo al tiro la chica se llama ameria la dey esta es una actriz que aparece en todas las películas de lucifer valentine este bueno ha hecho puras películas gores y ella la pone siempre en el en estas películas consumía muchísimas drogas muchísima muchísima droga y y este hombre lucifer valentine en vez de ayudarla porque a su pareja le daba drogas ya amor toma consume esta droga y hagamos esta película junto mira toma y él fue causante del estado físico de esta actitud la de y la mujer está en estado horrible hueón una mujer que las drogas prácticamente la tenían desnutrida bueno este hombre está ultramente funado hay muchas actrices que hablaron de este hombre tiene denuncia de una y un dato muy turbio que la misma a maria leve y la actriz que aparece en veía sus películas falleció hace unos par de años y mucha gente culpa a lucifer valentine de que él fue el causante de que esta mujer se fuera al abismo cachai y ahora últimamente él está desaparecido él nunca ha mostrado la cara muchas personas no lo aguantan ese hombre lo ven en la calle y lo pueden hasta golpear es un tipo ultramente funado hay que dejar claro él no hace películas gores de verdad nunca ha hecho snap nunca ha hecho películas ilegales porque las películas que son de este director tú las puedes ver fácilmente y no te va a pasar nada cachai y no es un director de como no se bodeis y destruction no él no ha hecho nada así que sea ilegal y que se vaya a la cárcel pero es repudiado las cosas que él hace él hace un contenido que a la gente le desagrada cachai y este documental black metal veins se cuenta de cuentas y de una premisa súper rápida la decadencia de una banda de rock ultra rock como en las drogas los mandó a la mierda y tú los podéis ver de un estado terrible hay una escena donde uno de los metaleros así te muestra la boca y le faltan los dientes poblados los dientes los las drogas le destruyó la la dentadura web hay una escena también donde una mina está como consumiendo drogas y lo bueno y el lucy ver valentine en vez de decir oye no hagas esto por peligroso no enfocada la mina consumiendo drogas hay mucha escena muy fuerte y supuestamente los las personas que aparecen en ese documental fallecieron después de la película y les voy a mostrar un pedazo del trailer tranquilos vamos a verlo desde youtube ya perfecto vamos voy a sacar esto de un momento y vamos vamos a ver el trailer eso son los metaleros eso son los metaleros eso son los metaleros uno de los metaleros que le preguntan sobre el mundo de las drogas y como te ven ahora bueno aquí muestra la escena del los metaleros oh fuck oh man 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 esta película se estrenó en el 2012 lo único que yo supe después que varios de los que aparecen en este documental murieron de verdad De una manera bastante La gente dice que Oh, yo tenía una herida horrible Y bla, bla, bla Y esto es por eso ¿Sabes qué? Yo tenía una herida herida ¿Y eso? Yo tenía una herida herida Muy feliz Familia, bla, bla, bla Todo eso divertido Pero ¿Sabes qué? Yo todavía me quedé Como yo ahora No es culpa de nadie Yo mismo Yo lo hice Yo mismo Bueno, eso nada más Puedo mostrar porque Ah, eh Es una película Un documental Ultramente turbio No lo terminé de ver completo No, no pude De película No la recomiendo Hace tiempo Un loco me puteó En la caja de los comentarios En un maquina Bueno, en un video Me puteó Porque me dijo Oye, Shiri VTuber imbécil Recomendá Esa película No es nada turbia Tú no viste Hombre detrás del sol Y Saló Juan Todas esas películas Son falsas Son mentiras ¿Cachai? Esto es real Esto es lo que tú estás viendo 100% real Esto pasó Este es el terror real ¿Cachai? Esto Ni Freddy Gruy Ni Jason Puede asustar más Que la misma persona Haciendo este tipo de acciones ¿Cachai? Estas películas Te generan una ansiedad Porque este es el No queremos ser Como estos hueones ¿Cachai? Este es el terror Que da miedo Para mí Esto es lo que me da miedo O lo que me genera Malestar Ver personas Comportándose De esta manera Así que eso Vamos a ver ahora Un video De Lucifer Valentine Ok Vamos entonces A ver el video En el video Del top 5 De películas brutales Hablamos de una De las sagas Más asquerosas Y perturbadoras De todos los tiempos La saga Vomit Dolls Y hoy Haremos un pequeño análisis De su creador Una mente Que esconde Una historia peculiar Locura o genialidad Esto es Catruz TV Te presento La saga Vomit Dolls Y su creador Lucifer Les recomiendo Si quieren ver películas Youtuber bueno De De Que les hable De películas Gores de buenas Vean al Rotten Que a mi me gusta Saludos El Rotten El Rotten9 Y el Cthulhu Y el Bicho Son los buenos youtubers Que hablan de este tipo De películas Continuamos Cthulhu Valentine Comenzamos BAM Comenzamos Ahora Cthulhu TV Me encanta ese Ese nombre canal Es como Es como ponerte No se Mucha de la información Comentada en este video No está confirmada Encontrar información De este personaje Es una tarea muy complicada Y es difícil De identificar Lo real de lo falso El ha tomado Muchas medidas legales Al respecto Permaneciendo en el anonimato El hombre Es un misterio La saga Se compone de cuatro películas Las primeras tres Que formaron Parte oficial De la trilogía original Slaughter Vomit Dolls Del año 2006 Regurgitated Sacrifice Del año 2008 Y Slow Torture Puke Chamber Del año 2010 Años posteriores Y con la gran popularidad Que alcanzó su trilogía Provocó que nuestro creador Hiciera una aberración más Para el año 2015 Estamos hablando De Black Mass Of The Nazi Sex Wizards A pesar de que Con las sagas convencionales De cualquier género cinematográfico Se tiende a empeorar Con cada una de sus secuelas Con esta saga Tenemos un efecto contrario Ya que se nota La baja calidad de producción En la primera parte Y como en la segunda Tercera y cuarta Va mejorando Entre comillas Y hago esta especificación Porque para nada Es una saga convencional Me atrevería a decir Que ni siquiera Los fanáticos convencionales Del gore Tienen sencillo De ver algo Tan agresivamente visual Tipo de mensaje Escondido en cada una De estas películas Su nombre Es Lucifer Valentine Lucifer Valentine Creador de esta saga Es un hombre muy misterioso Que ha mantenido De forma estricta Y cuidadosa En secreto Varios de sus datos personales A pesar de que Si existen algunos datos De su lugar Y fecha de nacimiento Ninguno Ha sido confirmado De forma oficial Lo poco que sabemos Es que ronda Entre los 37 Y 45 años Nació en un pequeño Pueblo pesquero Llamado Arniston En Sudáfrica Y a partir de aquí Prácticamente Todo es un misterio Se sabe que es Abiertamente satanista Y forma parte De la iglesia satánica Del ya famoso Antón Lavey Sus padres También fueron creyentes De satanás Y tuvo una hermana Pero esa hueá Yo no cacho Como ese tipo De satanismo Ese Antón Lavey Lo he escuchado harto Vamos a investigar Esa hueá De la Antón Lavey A la que el mismo Denomina bajo el alias De Cinderella Como aquel personaje De Disney La Cenicienta El cuidaba de su hermana Mientras sus padres Trabajaban Y desarrolló un romance Con esta misma Con la que sostenía Relaciones sexuales Habituales El mismo Ha llegado a confesar Que amaba a su hermana Hasta el grado De querer casarse Con ella Y solo se separaron Para cumplir Su sueño De llevar el mensaje De satan A través de sus películas Lucifer Valentine Es un emetofílico Esto quiere decir Que siente placer sexual Al vomitar O ver personas vomitando Y esto te da Una clara idea De su pasión Por esta temática Y la creación De su saga Vomit Dolls Sus relaciones personales Con las mujeres Siempre fueron muy extrañas A pesar de que Tiende a tener Un humor muy oscuro Y guarro Al hablar de sexo O de sus aventuras sexuales No se le conoce Ningún historial de maltrato O violación De ningún tipo Hacia alguna actriz O pareja del pasado Bueno Eso 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 era Antes Eso Cuando hizo el cutulo Ahora ya lo han funado Hace poco Salió en una actriz De Lucifer Valentine Putiéndolo Tratándolo de un hueón Porque esto Esto no se sabía Ahora se empezó a revelar Que este hueón Era bien turbio Con las actrices De hecho Al inicio Al inicio de cada película Las actrices principales Recitan una serie De estatutos En los que explican Que todas las escenas Son totalmente fingidas Se les ha pagado Por las mismas Están totalmente de acuerdo Y su seguridad Nunca fue violentada De ninguna forma Así que amiga Dile a tu exnovio Chaca Que ni siquiera Luce Que fome Igual Incierto Ser un director Que tenis Que en el comienzo Las películas No yo soy Terrible Harkor hago Películas Goles Con vómito Le corto el brazo A la mina La hago llorar Pero todo es falso Chiquillo Ya no me funen Por favor Ah pero ahora Después de eso Van a ver Como una mujer Le cortamos En dos Con una Meta Una motosierra Y vomita Pero todo es falso Ya no me funen Por favor Dígale a actrices Que no van a sufrir Lucifer Valentine El director loco Del cine Gore y el vómito Maltrató alguna vez A algunas de sus chicas Bien ahí Lucifer Por otro lado Sus relaciones Siempre han estado Fuera de lo convencional Y llegó a casarse Con una mujer A mear a la Bey Que durante mucho tiempo Se pensó Era hija Del mismo Anton La Bey Pero esto Es falso A meara Era actriz porno De bajo presupuesto Y normalmente Hacía gore Y torture porn En los que era adicta Al alcohol Y las drogas Cuando conoció A Lucifer Se enamoraron Poco después De que él le ayudara A ella A salir de su etapa Más profunda En la que estaba Totalmente perdida En las drogas Y era bulímica Todo esto Mientras ella Le daba toda autorización A él De grabarle Mientras vomitaba O entraba En sus episodios Psicóticos Depresivos Básicamente Una chulada De relación Su hermana Cinderella Se suicida Por despecho Etapa Que lo marcó Y le daría la inspiración Para crear Vomit 2 Una vez que vas viendo Los pilares del castillo Que forman su vida Es como la típica historia No yo soy terrible Y yo me enamoré De mi hermano Y mi hermana Después Creo que es como Es como un roleo Esa hueá De la historia De ese poleo Dando cuenta Que trata de dar Un mensaje Según los episodios Que ha vivido Y te das cuenta Al final Que el tipo Está algo zafado Pero si intenta Darnos un mensaje A partir de aquí Sabemos muy poco De él Y ha tenido Un par de proyectos Más Esa película La distribuyó Unreacted Films Esos son los guones De Aserdian Films De August Andermann Y estos guones No quisieron Distribuir la película De mi compadre Tom Six El director de Ah El Cien Pie Humano El de Este bono Esta empresa No le quiso distribuir La película Del Del Tom Six Y alguna película más Y no se volvió a saber Y este loco Esta productora También distribuyó Películas chilenas Bueno Esto lo vamos a ver En el próximo extracto De la película Más hardcore chilena Ustedes sabían Que hay una película Que es súper Mente hardcore Que se llama Trauma Bueno Vamos a hablar de eso En el próximo Ají Caliente Y yo estuve La voy a ver Hasta el año 2017 Cuando Ameara La Bey Fue asesinada En un doble homicidio Que aún No se aclara Del todo En parte El director Sabe Toda la polémica Que ha generado Él mismo Con su estilo De vida Y su tipo De películas Por lo que Ha recibido Amenazas de muerte De fans locos Y de cristianos Llenos de ira Que lo ven Como un mensajero Del diablo Y después Y después Y después del asesinato De su esposa No ha hecho más Que perderse Entre las sombras Y mantener el anonimato Creando este concepto De personaje misterioso Y desconocido Los más cercanos Al mundo del satanismo Han asegurado Que nada Es lo que parece Y gente cercana Al señor La Bey Ha dicho Que quien nosotros Pensamos Que es Lucifer Valentine Quien ha dado Muy pocas entrevistas Y que ha hecho Aparición En algunos momentos De sus películas En realidad No es él Y solo se trata De un actor Al que el verdadero Lucifer Valentine Utiliza de avatar O de chivo expiatorio Para que él Pueda seguir En el anonimato Todo esto No ha servido más Que para darle Un mayor valor A la historia Y a la vida De Lucifer Valentine Que es verdad Que es mentira Que es un mito Es difícil saberlo Esto fue Cthulhu TV Eso fue todo por hoy Banda Espero que les haya gustado Quiero recordarles Que mucha de la información Aquí presentada No ha sido confirmada Es bastante complicado Poder encontrar datos reales De esta persona Y a pesar de que Ha tenido pocas entrevistas He tratado de hacer Un compilado Con información Que si he podido confirmar Y con otra Que se repite En muchas de las cosas Que se hablan sobre él Y le fueron dando forma A lo que fue este video Sígueme en mis redes sociales Si quieres saber más Sobre Lucifer Valentine O la saga Vomit Dolls Tengo Instagram Twitter Y página de Facebook Y si quieres ver Más películas De este tipo Como las que hace Este cabronazo Puedes ver el video Del top 5 De películas brutales Y el cual te voy a dejar La descripción Aquí abajo Soy Carmelo Hasta el siguiente video ¡Bao! Así que ese es Señor Lucifer Valentine A mí personalmente A su película Son pa' puro Pa' puro Guones Edgi Nada más Te gusta el vómito Por ejemplo Y el gore Gore falso Oye Te puede gustar Sus weas A mí me cae mal Nada más Me parece una persona Desagradable Una persona No sé Como que cae mal Ese hombre Como que cae mal Con las weas Que hace Y demás Me da rabia Que venda Que haga película Que hizo esa película Black Metal Banes Y gane Gane plata A consta De aprovechándose De las personas Con No sé Haber grabado Con personas Que están Prácticamente Muriéndose Y después Vendiéndolo ¿Cachai? Como un documental Un shock Documentary Eso No lo recomiendo Me cae muy mal No veré más De sus películas Me parece un hombre Un poco interesante No le creo nada De su historia romántica Con la hermana Es pura Guapa Puro Llamar la atención Y Sus películas Son pa hueones Nada más Que les gusta El vómito Y el gore Y Eso no 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 la vean Vean películas Más bacanes Vean Peppa Pig Mejor No vean esa hueá Eso Termina acá El clipeo De Lucifer Vilentine Lucifer De las valentianas ¡Aaah! Taste the hueco ¡Sá! ¡Hajimarutón! Me pole rama Tulge kõik Vaeseid ja ikka Ühes koos